Sabes que soñaré Eras tú, el que no creía en las despedidas Mira tío, siente de que no soy un martillo Que soy muy sensible, luce vos cariño No quiero que pienses, pero aquí me río ¡Que me guste tu madre, José! Que la madre de José me está volviendo loco Me está volviendo loco No la voy a dejar porque lo siento y siento dolor ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la haya abierto? No la haya abierto, no, no Que ha sido su madre que quería que me adentro Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la casa de creer Por ese hermano, por el barrio, con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución Con el parque de Dios, con el parque de Dios sabe Cuando se besan lo paso brutal Voy a pegarme de ese marido Voy a llenar el colegio Voy a llenar de cuello Voy a llenar de cuello Y vuelvo a pica, 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 su temando Su cero, ¿cuérdeme a visitar? Te lo tiras, me devolvo, es mi caminón